Comenzamos, Dale y Jonathan, baja, comenzamos Eso es, eso es, eso es, ahí se dice el cinturón ruso Ahí vamos, ahí vamos, ahí seguimos, eso es, vamos Vamos, estamos preparándonos Va, seguimos, dale Eso es, señor Hace 10 Cambian Cambian Espere para comenzar, al tiempo, seguimos Seguimos, Kerry Vamos, Jonathan, vamos, Kerry Eso es, sigan Cuántas lleva Vamos, seguimos Cuántas le quedan Uno Listo, cambiamos Ahora las tensas, las que van hacia atrás, llaman Drácula Llaman Drácula Llaman Drácula Llaman Drácula Llaman Drácula